La chocan, para la carradita, la chocan se va a ver, hay un poco de toque, y a la ventana, nunca tenés un toque. Ruedenlo, con la cerveza en la mano, arriba la cerveza. Achupada, porque guías, es su propia. Y con toda la ventana, aquí nos vemos esa persona, como la conoce con el acodo de chona, como la conoce con el acodo de chona. Un amigo dice que no sé qué hacer con ella, ya llego al baile, si te compré una botella, ya llego al baile, si te compré una botella. Cerrando la banda con la primera canción, y la chona luego, luego nos va bailando, y la chona luego, luego nos va bailando. La gente, la vida y la chiesa, a ver, hay un poco de chona, hay un poco de gola, hay un poco de chona, y la chona se va a ver, hay un poco de toque, y a la ventana, nunca tenés un toque. Pon este ritmo, se mueven todos A mí se puede quedar sentada Pon este ritmo, se mueven todos Este es el baño de mi palazo Pon este ritmo, se mueven todos Pon este ritmo, se mueven todos A mí se puede quedar sentada Pon este ritmo, se mueven todos Pon este ritmo, se mueven todos Ahora todos dicen así Bailemos con el chico, bailemos con el natural Bailemos con el chico, bailemos con el natural Bailamos con la tucan 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 Ahora es el topo, ahora es el turno de los papás del novio ¡Pase la baila con los dos humanos! ¡Los papás del novio! ¡Oye, espereño! ¡Se molen todos! ¡Se molen el caracol, pa' la tucan tucan! ¡Espereño! ¡Se molen el caracol! ¡Pase la baila con los dos humanos! ¡Se molen el caracol, pa' la tucan 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 tuc Ya, 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 ya Comenzo Ahora que paso